¡MÚSICA! ¿Cómo anda, cómo anda? ¿Chido y tú? ¿Cómo andas? Chidota, a gusto. Sobreviviendo la masacre de ayer. De anoche, sí. Pobre de las que se la perdieron, la neta, no se imaginen. No tienen ni idea de lo chido que se puso el chubestream. Ah, y la raza que nos estuvo ayudando, que hicieron hasta cuantas adicionales, me están diciendo. Ah, muy chido. A toda la gente que nos apoyó, estuvo chidota. No nos comportamos así normalmente, raza, pero ayer fue tequila con whisky, y entonces ya nos dimos cuenta que es una pinche combinación mortal. Sí, no, estuvo chidota, la neta. Y el único que tiene evidencia de eso eres tú. Sí, ahí hay un video, ponlo ahí, ponlo en el video. Déjalo, pongo audio. Más para que se den una idea lo chida que estuvo ayer. Me siento muy mal, amoreciendo el caro. Así terminamos ayer, caro. Ah, sí, qué ganas de ponerte así, ¿no? Sí. La voy a subir, qué ganas de ponerme bien así. Pues sí, así estuvo. No, pero sí estuvo. Pero pues como es un chubestream, pues esos son nada más el rato ese y las pocas horas en las que nos damos cuenta que está público. Y lo ganamos tres horas, güey. Fueron tres horas, sí. Estuvo chida, les digo. Es el más largo que hemos tenido, ¿no? Sí. Desde tres horas. Hay que ponerse trucha de los streams, les digo. Se ponen chidas. Vamos a tratar de streamear los jueves. Posiblemente este jueves. No sé si vaya a ver si va a ver o no va a ver. Pues usted debe ser bueno ahí. No sé. Se me dice que no sé, güey. Pues igual en la semana les vamos te avisando. Sí, pero si va a ver stream, lo regular va a ser que va a ser el jueves. Ya por ahí de las 8. Para... Yo sé que hay veces que están viendo el AOTV y pues... Este... Un saludo para el Tesla que también nos acompañó a llegar y que se desconecta porque, hijo, estos güey se andan muy pedos. No sé ni de qué chingaste. No, estoy incomodón porque no nos seguían. Es que lo que pasa es que no le tendríamos al retraso, güey. De esa madre. Porque este güey no está viendo como nos veíamos en YouTube. Sí, mon. Y pues está retrasado como unos segunditos y tal. Y luego no bien pedo, pues ya no se podía. Ya no se podía. No, pero al rato lo hacemos así presencial que estén aquí los dos güeyes. ¿Van a venir los dos? Porque yo escuché que iban a venir los dos y luego ya no escuché lo demás, güey. No, a mí me dijo, me dijo este güey, ¿hay espacio para mí, para el Johnny ahí? A huevo, a huevo. A huevo, pero no sé si lo dijo por decirlo o por que vayan a ver. No, no, a huevo. Yo los sigo machín. Pero está cantado, pues, el Chupi Stream. Con estos güeyes. Sí, ya vamos a estar en el estudio y ese sí está más grande. Y sí, para ponerlos... Para que no digan. No, pero ya no vuelvo a hacer eso yo, güey. Ya no. Que sale lo cholo, güey. No, pues ahora sin whisky nomás, más bien. No, más bien ahora sin whisky, güey. Sí, más bien ahora sin whisky, güey. Porque sí, con el tequila... El tequila sí lo... Sí, sí lo sobrevivo. Sí, sí lo sobrevivo salita el tequila, pero ya. Cruzado, pues, no. Sí, no, sí. Oye, omité todo el baño y hice mi desmadre y todo. Ajá, 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 ajá. Oye, soy... Mete a mi Instagram, güey, para ahorita que estamos arrancando darle esta información a la gente. Ajá. ¿Por qué informativo o qué? No, 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 no. Este... Deja que se meta, ponlo ahí en la pantalla. Dale... Ahí, Reza, en el link tree. Ese link lo vamos a estar poniendo en las publicaciones. Es para que vean las plataformas de audio, el video, y las redes sociales del Hijo de Su Podcast. Perfecto. Este... Ahí para que lo tengan presente, man. Qué práctico, qué práctico de ese pedo. Y más de uno. Sí, sí. Pues ahí está el Sammy, el Sammy se aventó ese link tree. Arre, arre. Ahí dile al Sammy que te haga un paro. Arre, arre. Y hay que las incluya, ¿no? O también, porque las incluye ahí también en el link tree del Hijo de Su, también puedes hacer eso, güey. ¿Ya no? No, hacemos otra. Sí. Ok. Para tenerlas separadas. Bueno, ándale pues. Así. Y bueno, y así. Y así las cosas, armando. Se puso chida. Se puso chida. No, sí me lo puse chida, güey. No me acuerdo de la mitad de lo que hice, pero después... A mí también, de repente me pasa ya cuando ando muy acá, muy estral, que sí no me acuerdo de cosas y al día siguiente es una... Es como un misterio, es como un... platicar una historia en la que estabas tú en la que te platican una historia en vergas y luego te vas recordando. Me dice el pollo que la última media hora se puso muy oscura y el Sammy también. Sí, ya estuvo, sí, ya era de viejos borrachos. Ya era de viejos borrachos, güey. Yo casi ni pisteo. Bueno, yo creo que barrané. Bueno, entonces, este, vamos a ver una... un tema muy importante que debe saber toda la sociedad, güey. Ah, sí. Hubo una entrega... Hubo una entrega de premios. De premios. Simón. De premios de... los premios Nobel. No, güey. De los premios Pornhub. Ya salieron los premios Pornhub. Es la primera edición. No sé si sea la primera edición, pero es la del año pasado, la del 2021. Entonces, este... Ah, güey. Pues México, ahí figuramos, güey, entre los chidos. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Entre los mejores países que ve. ¿Hay vía porn stars mexicanas? No, güey. Es de los países que más ve porn, güey. Ah, la... La gráfica que te mandé, güey, ya. Esas son las categorías. A ver, le puedes hacer tú, le puedes hacer su... Ah, güey. A México, en México nos gusta el... Lesbianas, ahí está. Es como que la categoría que predomina en cada país. Ajá, son las categorías más vistas. En Estados Unidos, Evony. ¿O cómo se pronuncia? Evony. Evony. Que es a... Es porno de afroamericanos. Afroamericanos. Ajá. A ver, espérate, espérate, calma, güey. Regresate, vamos a ver. Entonces, nosotros estamos en lesbianas, ok. Ajá. Y en todo... En todo... En casi toda África, ahí. Sí, jajaja. Órale. Ay, fíjate, es una de las categorías más... Oye, como que todos bien representativos, ¿no? Así como en... y en Japón, acá siempre dicen, mira, puro... Pero japonés. Puro japonés en la India, pues puro indio. Y... Y en... Pero acá en Brasil. En Brasil, dime tú, ¿qué tienes que andar haciendo con... Sentai? ¿Es Brasil? No, no es Brasil, no. Bueno, es que es... ¿Es Brasil, no? Pon la otra gráfica, vamos a ver qué tiene la otra gráfica. ¿Esto qué es? Está por edades, güey. Las edades que... güey. La edad promedio en 2021 fue 37 años, güey. O sea, ya señores... Sí, o sea, ese mito de que los chavos son los que ven más pornografía, ¿no? No es cierto. No es cierto. A ver, regrésate, vamos a verla. Fíjate, en las edades, México es 47% de entre 18 y 24 años. 24% de 25 a 34. 16% de 35 a 44. 6% de... Sí, ay, güey. Pero ya me he perdido. De más de 65, qué pedo baja que... Yo pensé que ya no se les paraba a los 65. Yo pensaba, la verdad. Yo creía que a los 35 ya había muerto. No, verdad, había. También se leeron cuáles fueron las estrellas pornos más... Más vistas. Más vistas, güey. A ver, ponlas a... A ver, a quién reconozco. No reconozco a ninguna. Ah, mira, es el vato. Jordi, Jordi, el niño polla. Ah, güey. Es uno de los tops, güey, güey. A la verga. Esos son... Ah, son las vistas. Ah, perdón, yo pensé que eran las personas que los habían buscado. No. Ah, pero eso es un chingo de vistas. Son las vistas, güey. Un billón 230 millones. Son las más buscadas. Son las estrellas porno más buscadas. pero ahí abajo de la foto dice el número y son... Son este... De views. Sí, son los views, güey. A ver, ponle de mano arriba cuántos... No mames, güey. Es como... Les gana por un chingo. Mil millones, güey. Es un billón 230 millones 309 mil 897. Es un puto, güey. Un chingo. Casi, casi como la cantidad de shots que nos tomamos ayer. Sí, pues no reconocía ninguna a la mía califa, aunque ya se murió, todavía sigue figurando ahí. ¿A poco no la conoció? No conoció ninguna. Pues nada más a la mía califa, a la mía... Sí, ¿no? Mía califa. Sí, a ver, ponlo, ponlo, ponlo de nuevo. Al Jordi, el niño, pues sí, a la mía califa, pues también. No, a Riley Wright, esta es famosa, Abel Aanger también. No, bueno. Lana Rhodes también, Lana Rhodes es la famosa. Brandy Love, Brandy Love ya está, ya está, este, grande de edad. Esa para que vea, yo no sé quién es. Sí, yo sí sé quién es, güey. Y esta también, esta Alexis Texas era famosa antes, este, y no hay ninguna mexicana, va. No, ahí no entro nada. O a lo mejor sí hay, pero tiene nombre acá, medio... O sea, a comparación del año pasado, están poniendo quién, o sea, quién estuvo subiendo y había una que subió como ciento tantos lugares. Sí. Si decía, decía. Ah, sí, mira, Violet Myers. Subió cientos lugares. A ver, búscala, pero no la pongas en la pantalla porque ya ves cómo salen tradicionales las imágenes, güey. Porque no, no tengo la menor idea, güey. Sí, yo tampoco. No, no, pues quién sabe. Pero fíjate, la, el, pues las, estas, estas páginas porn, obviamente Pornhub, pues es la más importante, ¿no? Del mundo. ¿Será? Sí. Sí, güey. Más que X videos. Pues me imagino que sí, pues es la que más se hace mención en... en todo el mundo, güey, ¿no? No, pues no sé. Sí, porque... Según yo X video ser la famosota y luego después yo seguía Pornhub, pero no, quién sabe. Pero fíjate, nada más para, para que, para tener una idea. No, sí. Ah, eso es lo más... Está guapa, está guapa. Ok, pues sí tiene cara latina, güey, pero eso te digo, a lo mejor sí hay este... debe de haber alguna latina, más que por... Simón. No, no somos tan heads del porno. No, Como para sabernos todas. Pero fíjate, el porno es lo más visto, güey, en todo el mundo. Será. Sí, chécate cuánto es en comparación a... así a... Es que no creo. A tráfico, sí, 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 güey, creo que... O sea, lo más visto en qué aspecto, en internet. Sí, güey. ¿Será? Sí, ¿en serio? Más que YouTube. Sí, no, creo. Creo que... No recuerdo muy bien el dato, lo leí hace tiempo, pero creo que tienen el doble o el triple, güey, de tráfico. Las... 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 Los sitios porno. Sí, me parece muy increíble, no creo. Es una pinche necesidad básica, güey. Pues, pues sí, pero... Porque hasta en una relación, puedes estar en una relación sin amor, pero no sin sexo, güey. Callón. Sin tener sexo, pues. ¿Por qué dice? Pues porque sí, hay muchos güeyes que están así, pero hay muchos güeyes también están en una relación sin sexo. Sí. O sea, empezar a poner filosófico y no has pisteado nada, ¿verdad? No, no, estamos tranquilos hoy. Ya pasó todo lo de... Pero sí, debe de haber. Sí, sí, no, sí, como, pues, así como muy, este, como muy platónicas, güey, las relaciones. Pues, no platónicas, pero, ahí debe de haber un chingo de relaciones donde no hay sexo. Yo, al mínimo en este mes he platicado con personas que tienen de que cinco o seis años con sus parejas y llevan años sin coger. Cabrón, Pues, ¿entras para qué están ahí? Pues, hay muchas cosas, aparte. No tú, no te has el sexo. No, no, pero a lo que me refiero yo es que mucha gente, este, pues sí, o sea, así como que hasta se casan por, pues nada más por una buena acogida, güey, ¿no? Y luego los últimos se dan cuenta que no era ahí. Entonces, pues, ya fue lo que pasó. Pero a todos modos no creo que, pero volviendo al tema, no creo que, porque, por ejemplo, YouTube, pues YouTube lo pueden hacer todos los niños, o sea, hasta los niños, los viejitos. Pero, fíjate, un billón, un billón de views, güey, que tienen la, la que ganó, que casi los, casi los dos, un billón y medio, medio de views. Encuéntrame un video en YouTube que tenga esa cantidad de views. Hay un chingo. ¿De casi dos billones? De espacito tiene como siete, ocho billones. Nada más de espacito. ¿En serio? Sí. A ver. Sí. Siete punto siete billones. Siete punto, oh, ok. Fincha canción culera. Pero bueno. Sí, no, sí, es que sí, es mucho, sí, es mucho. De todos modos es mucha gente la que ve porno, pero para que sea más visto que YouTube, pues. Sí, güey, creo que sí, a ver, cinco, tres, tres algo, Sam, no, no, se lo inventó, lo soñó. No, a ver, el último gráfico, güey, que te mandé, vamos a verlo, el último gráfico que te mandé, ¿qué fue? Porque te mandé cuatro, ¿no? A ver, dale, ah, mira, ahí está, las búsquedas que definieron el 2021, hentai es la número uno, romance la número dos, sexo grupal la número tres, fitness la número cuatro, fitness, ¿cómo fitness? Pues que están haciendo ejercicio, ¿no? A ver, dale poquito tu huevo. Ah, ok, sí. Ok, y luego swapping, que es intercambio de parejas, pues los challenges, no sé cómo funcionan ahí, pero dígate que yo tampoco sé. Hay de esas madres ahí, no soy yo. No sé, no sé. Transgénero, cótico, pues roomie, tu roommate, y como, ah, como tutoriales, how to, órale, jajajaja, órale, chingón, órale, pues está bien, chidota. Pero también está chida, porque ya, ya con todo esto digital, pues ya te das cuenta que ya, saben todo, güey, ¿no? Sí, hay tutoriales de lo que sea. Yo una vez, no voy a decir para qué, pero yo aprendí a amarrar las manos con un cinto. ¿Puedo decir para qué? Y lo aprendí, lo aprendí en internet. No, la verdad. No, pues está bien, güey, está chido. O sea, ya es que ya nada, ya no es nada secreto en internet, ya cualquier cosa, que tú pienses que, que nada más puedes aprender, en otro lado o en algún lugar. ¿Alguna vez te has metido a la dark web? ¿A la deep web? A la dark web. No, ¿qué es la dark web? No, ni a la deep web, ni a la dark web. No, pues es la misma, ¿no, güey? Deep y dark web. ¿Es la misma deep y dark web? Pues no. Pues es que ahí, nunca me he metido, güey, la neta sí, porque sí le tengo miedillo de que se vaya a meter un virus o algo, y pues sí tenemos información importante en los teléfonos y en las computadoras. Pero tampoco estar tan pelada, ¿no? O sea, ¿sí podría usted si quiere meterse? Me imagino que sí, güey. Me imagino que sí. Porque una vez me puse a ver un video de más o menos cómo funciona. Obviamente en YouTube, ¿no? Y era lo primero que decían, que cuando te metes a esas madres, este, pues, tienes que tener una computadora que esté muy bien protegida, y usar un VPN y cosas así, porque, sí, pues es que ahí se venden hasta órganos, güey, de humanos. Pues sí. Y luego, pues, ahí, pues, si eres adicto al porn, güey, pues, o sea, ahí se ven los, los, pues, los, ¿cómo se llaman? Necrofílicos, sí. Los que practican necrofilia. Ah, con muertos. Y los que torturan y todo ese rollo. ¿Cómo se llama esa madre? Que, que las matan mientras la están violando, güey. Ah, la madre, no sé. Hay una película de Nicolas Cage, que se llama 7 milímetros. Es un género, es un género y mucha gente sí. Film, tiene la palabra film. Sí, es que no puedo tocar, güey, pero ahí fue donde yo me di cuenta que existía esa madre cuando veché esa película. Yo, yo creo que se hizo, se hizo famosa, este, cuando, ah, güey, ah, did I, pero si me, ah, si un snuff, 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 ándale, me deja desconectar esto un poquito porque me, me está, como que desconcentrando tenerlo aquí encima del, del cable. No, yo, yo, yo creo que había una, este, una película de esas, una snuff, que se hizo bien viral en, en el tiempo que estaba en la secu. Sí, man. Que se llamaba This is Destruction, que se trataba de una niña, a la que le decían de todo, pero era una niña como de 12 años. ¿Y era real la película, güey? Sí, está, estaba, bueno, estaba yo, no la, no la vi, pero sí supe que la podías encontrar en, en Google en esos tiempos. Ah, no manches, ¿cómo es que se llama? This is Destruction. No la vean, no, 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 man, y, pero sí, pero salió de ahí de la, de la deep web, y así como esa, dice This is Destruction, hay un potero. Pues yo nada más he sabido de, de una, que, es la clásica, ¿no? Que te dicen, no la veas, porque si la ves, ya no vas a ver las cosas de la misma manera. Ajá. Y una vez en uno de los streams con los de 656 Comics, ajá, estábamos platicando de esa película, se llama A Siberian Movie, Búscala. Siberian Movie? A Siberian Movie, algo así. A Siberian Film, se llama. Entonces, les estaba preguntando que si ellos, si alguno de ellos ya los había visto, ¿no? Pues, estos vatos son más sinófilos que, que uno. Ándale, esa mera. Ok. 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 Entonces, les voy a dar el plot, porque así me lo dieron a mí, ¿verdad? Yo no lo he visto. Ese vato que se ve ahí, es un artista porno retirado, güey. Ok. Entonces, lo invitan y le van a pagar una la nota por hacer una película, güey. Ok. Pero, la película está tan enferma, güey. O sea, es ese tipo de sexo, Es como tipo snap. Y el vato lo drogan y todo el pedo. Que al último, en la última escena, güey, este, pues, básicamente viola a su hijo, güey. A la verga. Anda tan drogado que viola a su hijo. Nunca, no la he visto, eso fue lo que me dijeron. No mames. Y así como que, ah, cabrón. Ya cuando me dijo eso, güey, y así como que nada. O sea, porque si me, si me daba curiosidad, porque nadie decía nada, ¿no? De que, pero en el stream ya me dijeron, no, pues es que para que no la vean, a él les va. Y en YouTube hay un, hay un video que el vato platica la película, para, precisamente para que no la vean, porque dicen que sí está muy enferma, güey. Esa película. Pero no es un, no, film, es una película de verdad. Pero sí, 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 pero ese es el plot de la película, pero sí está muy gráfica. No, no mames. Sí está muy gráfica. Lo que me han dicho, te digo, yo no la, yo no la, ya después de que me dijeron eso, ya no la quise ver. Dije, no, ya es mucho. O sea, es como, es mucho y por morbo, pues no. Hay una, hay una movie que, esa está en YouTube, esa, pues se la recomiendo por el hecho de que la historia que cuentas está en vergas, pero, o sea, pues no está chida de que esté bien hecha, pero está, está culera, pero está chida la movie. Está interesante la historia. Está interesante. Para que no te metas en pedos. Sí, se llama Los Niños de San Judas y está en YouTube, o sea, la pueden ver en YouTube. Ah, pues está en YouTube. Ajá, y se trata de como un internado de niños, de, bueno, ¿cómo se llaman los, donde están los niños huérfanos? Pues, un orfanato. Un orfanato, pero es de la iglesia. Ajá. Y sale como los tratan ahí en la iglesia y sale también, sale también un padre que viola a los, a los niños y acá están en culeras, están en culeras. Sí. Pero la historia sí está interesante. Y ahí, pues las actuaciones están chidas y todo. Pues es que eso pasa hasta en la vida real, güey. Sí, pues sí. No, eso, no, la semana pasada salieron unas noticias de, de una, de un, de un, así, de un centro familiar donde llevan a chavitos que están huyendo de violencia intrafamiliar. Ajá. Y este, y los mismos empleados empezaron a reportar porque los ordenaban que hasta amarraron a los niños, güey. ¿Para qué? Pues porque lo está tan gacho, güey. No, no, no. No está tan gacho, pero. No, si en ese movie, en ese movie que le digo, también las hacen a cada mamá, los niños están. Eso es lo que, eso es lo que está raro, ¿no, güey? Que vemos las películas y, y hasta te aguitas, ¿no? De las historias porque dices, ay, güey, pero. Más cuando, más cuando sabes que pueden ser reales. O sea que. Pero muchas veces la, la, la realidad supera la ficción, te digo, esa nota salió y, y se ve las conversaciones del WhatsApp donde le dicen, eh, ya lo podemos amarrar, pues, ya lo podemos desamarrar, pues no ha comido. Y luego le contestan, pues si coopera, desamárralo, si no, pues hay que se quede otro rato. Y así como que, no manches, estos chavitos vienen huyendo de. De eso. De eso y, pues. A la madre, qué culero. no, es que no me puedo acordar, Casta San Rafael, algo así se llama. Este, y sí, sí estuvo en las noticias la semana pasada. Este, pero sí, pues ya. Qué oscuro. Ya. Sí, pasándote más mejores. Y eso que ahora no pisteamos. Y eso que ahora no pisteamos. No, pasando a temas mejores, este, el sábado pasado fue una competencia. Simón. Que se llama Terminal 656. Ah. Y, y hay una, subieron una batallita, ahí a, a Facebook, ahí se la puedes poner. Fui, fui este, dupla con mi camarada, el Teo. Es si nos está escuchando, le mando un saludo. Ahí está. No, es la de abajo. Arriba, No, esa, esa mera. Esa mera. Esa, eso. Es bien, vamos a ver, no, ahí no va. Oye, piche güero, cómo te pasas delante. Ojo. Tanteo, no, no se me pase de esquina. Mira que ahora llega el mejor acá en la improvisación De la morfina me hablas, no te creas tan vergas Que aquí está el chón Aquí está el chón, ya se levantó el chón Pero bueno, me preguntan los dios Y llevo el cabezazo a los cocos Como se tapa de la brisa No me hables de que tu prima suena asesina Tampoco de que me suena de morfina Porque eso no es nada frente a alguien en su primer mundo No, mis rimas no suenan asesina En frente de puñetas fácilmente los lastima No creo que tú me ganes solo fluyendo muy bien Puedo demostrarse que esto es lo que les va a ir Yo me lo he hecho en la lengua, que pedo Díganme que pido con el teo Le hablas de fluir a mis panas O así de toda tu carrera Ay, sí, le hablas de fluir Ay, no, no se haga feliz Con mi puesta era para... No, 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 no me habla el corazón Yo en corto voy a parar Yo soy de los que no usarían para disparar Tú, la neta, sí que podrías ganar Y tú, carnal Ten 5 que destrear Mira por aquí Eso Voy a punto, les presento a mi gremio Era para mí Porque mi habla es de culero Y tú ya, te instinto Aquí traigo el premio este morro es el organizador estuvo chida la batallita y un saludo para toda la banda de la terminal 6x6 un saludo para los chavos hubo otra batallita de un camarada que se llama Neto el morro es relativamente nuevo yo apenas lo acabo de ver hace poquito y se deja caer esa batallita la rompe regresala Sam para ponerle el audio se deja caer también esos morros se dejaron caer pero pues el cabrillo el beat el beat el beat pero tu nivel no lo encontre no encontre respuesta ni el porqué en serio que de esto eres mediocre eres el niño pendejo que metían siempre a lo que duele es un malo siempre diseño sabemos que es el profesor en esta mierda si enseña si no es neto yo soy el más completo mi casa es la clase y neto es el que se empeña pero este cassette yo ya me lo guardé yo ya me lo guardé y el putito me lo tope en la calle y lo pute tus labas de la calle tus vebras de metal esto me la mierda me eso es cristal no vives wey no vives como vivo no sientes wey no sientes lo que he sentido no lo digo lo que yo he sufrido y no puedes entender el sueño que yo persigo yo soy el pinche se mete entre mi mente para que veas en esto llego pero la verdad simplemente me meto entre tu mente que tepa que tepa que tus pensamientos destrozo por dentro destrozas por dentro que este si te parte dentro del norte dentro del parque este chis paqueado dentro del parque sabes por que le pula la mandibula de mar y tu no sabes pendejo lo que he sentido sin padres puto yo no he crecido yo crecí en la calle yo crecí con amigos y esos pendejos están enterrados y no vivo así de sencillo me hablas de calle no tengo pensamientos si no soy freestyler yo la última vez que ve a mi padre estaba tirado en la banqueta ahogándose con sus canes a ver bien hardcore bien hardcore bien hardcore bien hardcore se crean los primeros por supuesto que me quedo con su supuesto primer puesto con su primer puesto en serio todo no tiene ni el criterio lo dejó sus padres a ganar y las niñas a hacerse serio así que diciendo en día ya es imperio al mío lo mataron antes de nacer así que en esta madre ahorita te voy a torcer tú lo viste en un charco de sangre y yo lo vi desde la panza de mi madre jajaja 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 todo bien desde ese morro es bueno de rato va a darte hablar el mettito no, no, pues eso, eso está chida nada, es que ahora como todo el tiempo pues andamos a las prisas o qué, cortones de tiempo pues tú, güey pues que sí es que valió madre pero no, no pasa nada, seguimos allí ok, pero bueno, vamos a ver para poner, ahorita que no andamos ni tomando ni agua pon el canal para ver el recuento de los años ¿de qué? de cómo andamos de el de Shaquille, el de Jailo estuvieron aquí, son tirándole mierda la 528 órale sí, miren órale obviamente el ChupiStream pues no no está disponible no está disponible páguenos, páguenos y se los enseñamos oye, fíjate que estaría bueno si llegamos a la monetización este pues sí poner esos disponibles no, güey, pero acaben privado, ¿no? pues a lo mejor de rato, de rato pues nomás siguen compartiendo y vamos a seguir siendo directos y haciendo los podcasts y se les entona el rollo y los siguen compartiendo y de rato y de rato podemos hacer una feria pues quizá les podemos mostrar quizá no aseguramos nada porque hay unas joyas ahí en ese en ese directo que no, hombre sí esperemos que los próximos los que nos aguantaron las tres horas sí les agradecemos un chingo neta que se dejaron caer raza pero este los próximos también van a estar chidos o sea, este todo de vergas pero los próximos también van a estar chingones sí, pues la próxima meta son 750, ¿no? ajá entonces ¿qué vamos a hacer cuando vivimos a 700? pues el Gummy Stream ah, el Gummy Stream, Simón el Gummy Stream y a los mil es el Longo Stream el Longo Stream el Longo Stream de todo ay, de todo va a ver güey, me vas a jajaja ya saben ya está cantado a los 750 nos vamos a chingar una gomita sí una gomita con algo que va a tener algo ahí que ustedes ya se imaginarán que puede ser y cuando lleguemos a los mil nos vamos a comer unas setas y vamos a hacer el podcast ahí platicando con la gente vamos a andar alucinando ahí todo el pedragón no, no va a estar tranquilo voy a sacar la pistola hay una tengo un camarada que me dijo una vez que se chingó, creo que era un ácido, algo así y que iba en el camión en la ruta, bien ácido y luego me dice, no es que iba bien acá, me había pegado bien machín, y luego yo traía traía el phone, me dio cuenta que iba acá todo ansioso y saqué el phone y le puse así y luego se me empezó a derretir en la mano estaría bien poner eso, sí estaría bien a ver qué dice la raza a lo mejor ya con esa media hora oscura que nos aventamos tú que vas a poner muy vamos a ponernos más filosóficos muy heavy sí, es que la neta el alcohol es lo que a mí más me pone acá mal sí, sí, a mí también por eso casi no pisteo por eso yo tampoco casi pisteo pero pero es lo que menos hago pues sí, no no, no es que el alcohol sí es más tradicional, güey sí, la neta sí si te saca dos, tres cosas acá medio medio raras sí, después empiezas a te crees todo, te crees supermano te crees sí, o te crees abogado cuando te para la jota pero bueno vamos a vamos a definir algo qué es un cabrón malacopa cuál es tu definición de un cabrón malacopa un güey malacopa pues alguien que que se pone incómodo cuando cuando está pisteando pero que es incómodo, güey o sea que pues es que hay muchas formas de malacopiar sí, sí, sí pero que digas tú es malacopa pero no malacopa pasado, güey por decir así pues es que malacopa es ser malacopa sí, sí pero es que sea bueno malacopa malacopa tolerable, güey pues es que no toleran a nadie la neta a mí a mí ya no toleran ni yo sí, no ya los güeyes malacopa la neta los tira el león o sea si andas malacopa y me estás incómodando mucho te tira el león y si sigues jodiendo nos agarramos a ver gazos pero o sea a mí se me hace acá de que los güeyes malacopa es que más acá me castran son los güeyes necios o sea que a huevo a huevo de que están acá pistando tómale de este tómale de este y se van no perro no quiero de ese sí, tómale tómale aunque no y el güey es así de que eh, pon esa rola pon esa rola quiero esta rola quiero esta rola huevo y que se ponen así de necios pues o que de repente estamos acá a gusto y guay y guay una morrita que le sentó y van acá de necios o sea que hay intensotes con la morra o sea los güeyes necios que se ponen sí man, sí man porque como quieran los que quieren tirar vergasos y acá pues que tiene pues es como que era sí, como que era que pues un trillo como que era mira pues es que te pregunto porque este ahí le voy a mandar algo al Sammy para que lo ponga a mí se me figura que este vato es malacopa permanente ¿cómo permanente? y no puedo creer vive vive malacopa sí pues otra vez vamos a hablar de de esta persona ya ves el pedo que estábamos hablando a la madre a ver a ver la olímpica la gran función de lucha ¿quién será? el más guapo no falten Robles Promotion invita ¿y saben qué? voy a romperle el hocico al shocker porque dice que es más guapo al shocker Simón ese güey el Carlos Trejo es una copa permanente ¿no güey? me imagino pues no sé ni si se pinte son una mala copa celebrities están locos ¿no? son güeyes que no están bien de sus facultades sí porque pues o sea tiene que ver el shocker con el rollo ese que trae nadie el Carlos Trejo güey no sé yo pensé que se iban a ver esos el de Carlos Trejo sí yo pensé lo mismo cuando me lo mandó el pollo ese lo mandó el pollo y el shocker el shocker güey así como que ya hay un video del shocker en el que el que le mete a su madre a una señora o un rollo así el shocker se pelea como en un puesto de tacos o algo así es que tiene una taquería el shocker güey sí pero le mete a su madre a la doña o le dice algo no sé pero acá se pone a discutir de palabra también el shocker está pirata pues sí los luchadores dos, tres güeyes están piratones la neta pues que tienen que estar güey para estar en ese porte güey pues sí 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 tienes que estar medio piratón no o sea no así de tiro loco pero tiene que haber algo como que muy muy para que te defina ¿no? sí hasta los güeyes que son acá extremos y así el pagano para todas las mamás que se si tienen que estar piratón pues sí pues es que les tiene que hasta agradar el dolor ¿no güey? a los luchadores extremos sí hay hay una una no voy a decirlo marca de lucha no sé cómo se llama las como pues sí la simón la el programa de lucha que una promoción una promoción de lucha japonesa simón que se llama freedoms ajá y ese se trata de lucha extrema y de repente los tiros que se dan ahí ah güey están en youtube pero no deberían estar en youtube como tienen poquillas views este pues los dejan los dejan ajá pero sí si les entona la lucha extrema es que hay mucho fanático de la lucha que no le gusta la lucha extrema ajá porque realmente no es una lucha técnica o sea no vas a ver piruetas chidas ni vas a ver a güeyes vas a ver a güeyes hay una que se llama masada es estadounidense contra este no recuerdo con su nombre pero si su apodo era el crazy monkey ajá que es japonés sí y haz de cuenta que en la lucha que está por cierto ahí en en youtube este agarra una como un tipo rayador de queso y y se lo empieza a poner acá en la espalda y luego se lo pega así en la frente y hacen cada pendeja le agarra como unos palillos este de chinos no sé no sé si dicen chinos pero no sé pero tienen picos tienen picos y son un chingo y se los clava así en la frente y luego el otro ahí con los pinches picos y clavos como si fueran mojas al pagano una vez le hicieron eso ajá sí pues es que están piratas todos esos güey la tienes ahí la foto del pagano la del masada ponla ponla güey su perra madre eso es algo eso es algo de la luchita y está chida la neta a mí se me entonaba pues los vergasos porque si se metían unos vergasos la neta y pues ahí a los que les gusta la lucha extrema ha recomendado freedoms y otra promoción que se llama ahí está freedoms esa es y hay otra que se llama ccw que czw que también está piratona de ahí salen muchos luchadores si te gusta machínate la extrema pues me gusta no es de que lame pero está bien está chida de repente yo pues yo sí lo he dicho aquí yo soy más fan de la lucha clásica pero pues en realidad es que en realidad la extrema es casi no 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 he visto pues veía las de la easy w pero nada son esos son de princesas comparados con estas sí porque no a las de easy w las de easy w también estaban pasadas de algo si tienes ahí el canal no tiene sí no las de easy w tienen pero están en youtube no no esas no no esas no porque esas tienen copyright entonces tienes que pagar una suscripción en la página de ellos y no pero también ahí se dan un tiro con las de rhythm pero hay una hay unas de easy w hacen como que su su más grande show del año como su wrestlemania es una que se llama tournament of the dead ah cabrón y es en un parque el torneo de la muerte sí es en un parque y y en lugar de cuerdas hay el hombre de púas en el ring en el ring ajá y hasta pasar hay una hay un luchador que se llama dean ambrose de que era la w no y es john moxley ah que hay que en ese momento era john moxley ajá cuando estaba ya es john moxley de otra vez bueno pues hay un hay un video de ese wey este donde se sale de de la lucha o sea está luchando ahí en el tournament of the dead y de repente se sale porque dice oh no mames está todo desangrentado y dice oh no mames y luego le hace así y luego ah la verga y luego ah cabrón y lo están grabando así y luego como que se iba a peinar y luego oh la verga y luego no mames y luego empieza a caer poquito a poquito y se saca un pinche alambrote de tamaño aquí de la frente si pues el john moxley todavía hace eso de las luchas extremas ahorita está en 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 como en all elite está en all elite y si no pero es bueno es de los luchadores extremos que son más técnicos le echan mucho los pues es que la los los analistas ¿no? y todos esos que son muy este muy puristas le echan mucho a los los unidos al john moxley ¿por qué? porque dicen que no se va a luchar pero pues pero pues no a comparación de otros weyes que son extremos pues sí sí pero allá anda o sea no es el mejor obviamente a mí sí me a mí sí me gusta sí me gusta pues más bien sus promos wey es lo que me gusta sí es muy bueno sí tiene muy buen micrófono el wey pero no te digo pues es que yo no ya yo la dejé de ver wey ya tengo rato que no que no la veo entonces en realidad era más bien fan de la WWE y del consejo y ya tengo rato que no las veo sí no yo también los veo pero las que veía cuando me entonó la lucha extrema eran sobre todo esas de Freemans porque ahí sale cada cosa cada cosa nada te digo que hay una foto del pagano así también con con este con esos palillos con esos palillos y creo que también se llamaba Masada o algo así el vato que se los puso sí pues chance era este wey pues sí deben de haber peleado el Masada y el pagano se me hace que lo tiene en su página de de Instagram o en la de Facebook pero que nada porque el Masada el Masada es acá luchador extremo macizo pero tampoco es un buen luchador el otro hoy que le digo con el que está luchando tampoco es muy bueno sí te digo que y esa foto me la enseñaron en en una ¿ahí la tienes ya? en en una entrevista con el con el Julio Huereca él me la enseñó la foto pero después la vi en en el en el Instagram de Pagano creo en su página de Facebook no me recuerdo bien pero sí también el Pagano está piratón para eso pues dice hay una entrevista en la que dice el Pagano que le entonaba agarrarse a vergasos afuera de los bares y de los santos cuando cuando estaba más morro dice no yo como siempre juntaba con los roguerillos los ponquetos y acá y acá y nos llevamos de antro ahí a la Juárez y nos agarrábamos a vergasos y ahorita pues ahí tiene arena calaca que es ahí en corto Simón que pues está ahí alivianando a los chavos güey sí está chido y se aventó el torneo de frontera de campeones y también pues se trató de alivianar a los chavos pues representa más chido en la neta está bien eso está chida que hagan ese tipo de como ellos que ya tienen ese tipo de proyección está chida que ayuden a los demás chavos una vez me lo topé en el aeropuerto al pagano no saldría ni nada pero pero me lo topé cuando yo pasé a México y se subió al mismo avión que yo y luego cuando llegué allá les dije a los güeyes de allá oh me topé yo también me topé porque alguien dijo no me topé a tal persona en el aeropuerto oh yo yo me topé a alguien también cuando venía y a quien al pagano y todos no es quien el pagano y lo todos ah cabrón así como que sacamos de pedo es quien será el pagano un rapero un actor y les digo no es un luchador de la triple A y todos se empezaron a caer de la risa los güeyes porque pues ellos no lo conocían el pagano pues pensaban que no eran famosos y acá y ahorita que traza campeón de de que de triple manía no no la última triple manía creo que perdió pero ya ha sido si ha sido si ganó triple manía pero no wey la pasada le quitó la cabellera al chessman creo wey y la antepasada ganó la copa triple A creo que se llama algo así ah simón eso fue lo que pues si pero ahorita ya es la cara de la triple A mi compa si es uno de los de las estrellas de triple A el pagano y está aquí en Juaritos y es de aquí bueno es de aquí de Juaritos esos vatos también es otra de las cosas que viajan un pinche día en una ciudad y otro día en otro y otro día en otra es hasta dos dos ciudades el mismo día es una chinga el Jim Cornette el Jim Cornette era un un manager un manager un heel manager de la WWE y tiene una frase que me encanta wey dice no me gusta usar la palabra falsa porque no tiene nada de falso aunque los movimientos se sean coreografiados y estudiados y memorizados de todos los golpes que que les caen en su cuerpo son reales están desmadrando el cuerpo y si wey si pero yo creo que la palabra coreografiado no está ni bien dicho yo creo que hasta yo creo que los luchadores se sienten ofendidos cuando dicen coreografiado o que es una coreografía porque no es cierto porque no es cierto porque si se o sea ellos no van a hacer un baile que ya está predeterminado y acá no es como ahí se van desarrollando entre ellos hacen freestyle sobre la marcha y están metiéndose vergasos y acá y si y si se avientan desde tres metros al piso no es un piso imaginario pero si se van a meter un potazo así como si te aventaras si parece pero hay mucha porque esa es la raza que no le gusta es lo primero que dice no esa es falsa y es así como que un pinche argumento muy pues muy simplista si man si la neta porque la neta pues esos vatos si se están exponiendo constantemente quedarse ahí arriba del ring y ha pasado que pues si el perrito guayo si los tres los tres luchadores se han muerto arriba del ring pues así de falsa no tiene nada no 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 estos chingazos si son de verdad si aunque se lo sepan dar pero bueno pues ya yo creo que ya nos vamos si nos retiramos porque vamos que voy a la voy a la regañada de mi vida y ahí nos vemos la próxima semana ya borrasa ya saben el link tree están ahí todas las redes sociales y el rato del chávez que les anuncie su link tree y ahí le caen ahí con él también para que lo chequen ya está sale pues el jueves va a haber stream si verdad que nos que dijimos que entre semana ya grabamos pero si si hay si si va a haber stream ahí les avisamos en las redes sociales y de nuevo muchas gracias a toda la gente que se suscribió la gente que nos acompañó ayer que pues ya ahora es lunes ahorita que que estamos que están viendo esto no pero lo grabamos al día siguiente de el chupi stream pues ya si llegamos a los 7.50 pues ya saben y si llegamos a los mil pues que chingo también ya saben salve pues nos escuchamos chido 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 ¡Gracias!